mira motoconcho esos son los 500 del gas y los 100 del servicio y desea un poquito rápido porque en verdad lo estoy esperando para cocinar está bien despreocúpese que yo inmediatamente termine le llevo a la casa así por favor va a decir sin preocupación por ahí aquí están los 100 del servicio y estos 500 que le eche 500 de gas ya se volvió loca yo le voy a echar del gas nada más 200 pesos y me voy a clavar 300 rey tú no te vas a dejar de eso frey lee tú siempre de habilidoso pero cuando un cliente de eso se dé cuenta de lo que tú estás haciendo te van a perder la confianza y hasta tú va a tener problemas con ellos es que dime tú de alguna forma u otra tengo que ganar de alguna forma u otra tengo que sacar ventaja tú sabes lo que de un viaje por esa bomba a echar gas pero ustedes le están pagando por su servicio y usted mira lo que está haciendo de que he hecho 200 de gays me quedo con 300 aparte de lo que usted va le están pagando del servicio por eso que tú siempre estás y mijo por eso que tú siempre estás y el motor tuyo fue hoy quedado pero mientras tú sigas con esa mentalidad te veo feo mijo y hablamos ahorita que tengo ganado 400 pesos ya a lo que tú quieras freyling eso no te va a salir bien a ti qué es lo que pasa la cosa está lenta hoy ni un cliente ni nada saludos usted no me ha visto freyling no ha pasado por aquí hoy señorita dios mío freyling me tiene a mí desilusionado usted sabe que yo mandé echar el gas con freyling hace dos días y usted cree que es posible que hoy yo no tenga gas que se le fue la señorita y hace dos días un gas que 500 500 pesos de gas a mí me dura un mes y hasta dos días a veces y hoy y hoy hacen dos días hoy que yo mandé echar con el gas con el señor freyling y en mi casa ya no hay gas yo no sabía decirle qué pasó ahí señorita porque está raro eso porque hacen dos días verdad que te vino aquí y lo mandó a echar un gas con el señor freyling pero él no ha pasado por aquí hoy yo no sabía decirle qué ha pasado con ese gas ay dios mío muchas gracias de verdad bien yo se lo estoy diciendo a freyling que se le va a causar problemas en mira donde la jovencita vino a quejarse ahora tú verás tú verás cuando él venga aquí sí y empezó nada más hecho y ojo dime a ver dónde tú estaba ojo había cortado en mi casa tú sabes no ayer me fue bien gracias a dios y me levanté tarde hoy no digo yo con lo que tú estás haciendo cómo no te va a levantar tarde para venir a trabajar aquí y ahora y cómo está la picada hoy a mí me ha ido bien gracias a dios porque yo le agradezco a dios aunque me vaya mal que me vaya bien siempre oye pero te voy a decir algo aquí vino la clienta del gas que tú le fuiste echar el gas que le echaste que si yo que como 200 pesos pero a quejarse porque yo le voy a echar mucha siempre a la señorita la cáterin en la señorita cáterin a la pelito corto en la pelito corto y vino a quejarse y tú sabes que me estaba diciendo a mí que dónde está buscándote enojada así que si te encuentras aquí freyling te dice mira pero mira ella ese gas a ella le dura me dijo un mes y ahora más le duró dos días cuánto de gas porque tú le echaste freyling pues yo te dije a ti que yo le voy a echar 200 pesos de gaera eso se acaba de una vez ajá y que tú quieres yo te dije es que está mi búsqueda con los clientes me mandan a llevar dinero y yo recorto un ejemplo mira merylene merylene me mandó a mí a llevar un dinero por ahí y tú sabes que yo hice de una vez ella me mandó a llevar cinco mil pesos ande danilo y a danilo nada mal entre 4 mil 500 y le dije danilo que dijo merylene que le quedó de 500 y tú crees que eso está bien freyling tú sabes cómo le llaman a eso tú como quien dice la está estafando freyling a ella ella pone todo poniéndote confianza sobre tú y tú le haces eso es que yo te voy a decir algo brother la vida se trata de eso manito la vida se trata de sobrevivir de buscar ser peso de tratar de salir adelante y yo estoy haciendo la diligencia para salir adelante porque tú crees que yo vengo a la parada a trabajar en pinta bacano mi motor limpiecito y bacano todo el tiempo con los últimos pedales el motor un iphone y de todo yo tengo de todo manito y de donde tú crees que yo he sacado dinero es de la parada manito a base del esfuerzo que está haciendo como quien dice robando el dinero esa persona freyling pero tarde o temprano mire esa jovencita ya no te va a tener confianza a ti yo sé cómo hacer todo tú sabes cuántos millones de personas son en el mundo son billones de personas que en el mundo no eso eso va a estar mal saludo venga pero eso es lo que yo digo de ti freyling está bien está bien dale para allá eso es lo que yo digo de ti vice y vice mira con quién se fue sin saber cuánto le va a cobrar por ahí dio que ya la va a llevar presencialmente ahora y no le quite 500 pesos que da para decir eso vecino yo vine a pedirle un favor a ver si usted me puede poner ese arroz ahí dentro hoy usted no sabe que yo mandé al concha al morenito a echarme un gas y solamente me duró dos días no pero a freyling esto me estás diciendo ese mismo no pero dios mío como es que la gente no aprende freyling es un vividor freyling a mí me tenía de relajo haciéndome también cosas así pero se le acabó su cuento el día que yo lo mandé donde danilo a llevarme un dinero y él no le entregó el dinero completo desde ese día nunca jamás solicito sus servicios si es por mí ese hombre ni siquiera va a tener un concho pago ay dios mío yo lo mandé a echar 500 pesos de gas o sea si eso se lo hizo a usted me imagino que a mí no me echó ni siquiera los 500 pesos del gas yo no sé pero de verdad él es un vividor y es una persona que no va a acabar bien porque yo entiendo que la gente tiene que servir bien con honor y no puede ser una persona que está engañando a la gente porque al final del día nadie va a confiar en él como la gente va a confiar en una persona que se está literalmente quedando con el dinero de la gente dios mío a mí 500 pesos de gas me dura un mes y a mí me hay me duró dos días esto fue que lo que hizo que le echó menos gas y se quedó con el dinero si todavía te lo estás dudando tú estás muy mal pero ven que yo te lo pongo no hay ningún problema pero de verdad de consejo riega la voz y dile a todo el mundo que esa concha es un vividor porque te va a seguir engañando a ti a todo el mundo aquí ven para ser a pero yo no sé qué lo que pasa la cosa está lenta no ha llegado cliente hoy no entiendo que lo que pasa está lenta no que los pasajeros no se están yendo contigo yo te lo dije a ti que te iban a perder la confianza y mira hoy en día no me da a mí que me busca no sé si es que voy a tener que moverme de parada pero ahí viene mi cliente preferido dígame a bellera no vale no pero él ya yo con usted no me voy para ningún lado porque usted cree que yo no me he dado cuenta todo lo que se ha dicho aquí en el barrio de usted que usted lo que es un vividor un habilidoso usted cree que eso está bien y más de lo que usted le hizo a mi esposa marylin que ella le mandó cinco mil pesos a pagar a danilo y de esos cinco mil pesos usted cogió 500 pesos usted cree que eso está bien eso no está bien freyling déjese de eso porque usted lo que tiene es que dar un buen servicio no no que las otras personas se lleven una mala personalidad de usted llegar pero la otra vez yo aclaré eso comer en yo le dije que fue que los 500 pesos se me perdieron se le perdieron a usted no se le perdió nada porque el otro día fue una me fue la vecina ya que se le acabó el gas y ella le dijo todo a la ameryl y es usted que lo está haciendo por aquí todo eso está en boca de todas las personas por aquí usted tiene que ser un concho decente como lo es ron que mire como ese es un es un hombre simpático y ético que no le coge nada de las otras personas a nadie por aquí eso que usted está haciendo está mal no se lleve de eso no se lleve de eso por favor confía en mí yo soy yo he sido siempre el concho de confianza de aquí del barrio lo era pero ya usted con lo que usted ha hecho ya nadie se quiere montar con usted y como le dije ya no me vuelvo a montar más con usted no tiene que hablar más con eso se va a tener que ir de esta parada oíste wow ya los pasajeros no me están teniendo confianza no sé qué es lo que está pasando será que por mi mala cabeza he perdido todos mis clientes pero venga que yo le voy a echar el gas yo soy su concho de confianza pero de qué será que usted me ve cara a mi freyling yo lo voy a echar lo voy a mandar a echarme el gas de nuevo donde yo lo mande usted echar 500 pesos de gas donde yo sea lo que dura un gas en mi casa y nada más duró dos días el gas usted no sé qué fue lo que hizo con el dinero si fue que le echó aire al tanque o que fue freyling son 500 pesos de gas que yo siempre mando echar y me dura un mes dígame que es lo que usted pretende sí señorita pero eso seguro fue que el bombero se quedó con el dinero o algo pero usted sabe que yo siempre he sido su concho de confianza entonces yo no sé por qué usted confía de mí ahora concho de confianza no sé para quién porque para mí usted no de confianza y para nadie del barrio tampoco usted no está confianza para nadie ahora mismo ni siquiera para su madre si quisiera yo porque si eso es a los clientes que usted le hace eso freyling usted no debe hacer cosas como esas porque usted se le dio un respeto y se le dio un valor para usted hacerle eso a los vecinos tú no puedes vestirte de víctima freyling yo sé porque tú lo decía antes de mí que lo hacía freyling y ahora te está vistiendo de víctima pero de una oportunidad y tuvo ron y por favor no te metas en esto pero de una oportunidad señorita por favor en ron y yo siempre debí confiar ron y es que me va a echar el gas y una vez le digo en este barrio usted no sirve como persona lamentablemente mi rey hecho en el gas que no está bien yo se lo llevo a su casa tanto que te lo dije freyling que tarde o temprano la gente se iba a dar cuenta y te va a perder confianza que lo mal hecho no se puede hacer freyling y mira dónde hoy tú le estás pagando freyling nadie te tiene confianza a ti freyling lo mal hecho tarde o temprano la gente se da cuenta freyling y mira ahora las personas me perdieron la confianza hoy en día tendré que irme de esta parada gracias lo mejor que tú tienes que hacer gracias